Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a decorar esta caja de madera en forma de sombrerera que me enviaron desde con idea de manualidades y labores junto a otros materiales que también vamos a ver en este vídeo como siempre en la cajita de descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces y recordar que también tenéis un descuento del 5% aplicando el cupón Amparo La Cruz este descuento es para vuestra primera compra así que no perdamos más tiempo y empezamos lo primero que voy a hacer va a ser retirarle esta cuerda porque para el acabado que le quiero dar pues no me gusta lo siguiente con un taco de lija de grano medio voy a pasarlo por toda la madera ya que le encuentro alguna estillita y así la dejaremos perfecta para seguir trabajando lo siguiente voy a tapar el poro a la madera y podéis utilizar o bien una imprimación que el gesso sirve o pintura acrílica blanca yo es lo que voy a utilizar lo segundo pintura acrílica blanca y voy a aplicarlo simplemente en las zonas donde después quiero aplicarle otro color y es en el interior de la caja y por los bordes de la parte exterior pasamos a darle el color y yo voy a utilizar esta pintura tiza en el tono agua mar y la voy a aplicar por las zonas donde ya tenía el blanco mientras la pintura se nos va secando vamos a hacer unas puntillas ayudándonos de un molde y lo voy a hacer con esta pasta de modelar es una pasta acrílica y la peculiaridad de este tipo de pasta es que una vez se ha secado pues es flexible para hacer este tipo de trabajos para hacer puntillas finas viene ideal una espátula y vamos a empezar se trabaja exactamente igual que cualquier pasta de relieve voy a hacer esta de aquí aunque yo cuando me pongo a hacer puntillas pues hago los cuatro diseños que tiene el molde y así ya las tengo para otras veces y con una espátula vamos a ir rellenando como es una puntilla finita nos vamos a asegurar muy bien de que todo el hueco esté cubierto cuando ya tenemos un trocito el exceso poniendo la espátula así en plano lo retiramos y así vamos a ir haciendo todo el molde y ahora la vamos a tener que dejar secar unas horitas yo normalmente para que no me cueste después desmoldarla porque yo os digo que es una pieza muy finita no queremos que se nos rompa la dejo de un día para otro para el exterior de la caja voy a hacerlo con tela lo voy a forrar con esta con un estilo vintage este tipo de tela está impreso en tela de bastidor y repele el agua con lo que la limpieza es muy fácil yo la voy a utilizar en una caja pero se puede utilizar para tapizar sillas para hacer cabeceros de cama para decorar frontales de una cómoda bueno se me ocurre que se puede utilizar para un montón de cosas y lo primero que voy a hacer va a ser medir el contorno y esta mide 68 centímetros y para saber qué altura tengo que cortar voy a colocarle la tapa así que yo lo voy a medir desde donde termina la tapa hasta la base y mide 23,5 centímetros pero le voy a quitar estos 5 centímetros así que voy a cortar la pieza a 23 centímetros para que se quede un filito por aquí y por aquí arriba y así se verá el color aguamar que le he aplicado a la base marcamos por la parte de atrás las medidas hemos quedado que tenemos que cortar el alto 23 centímetros y el ancho 68 centímetros pero yo lo he marcado a 69 le he dado un centímetro más de margen para no quedarme corta para pegar la tela podéis utilizar adhesivo para tela también este de daicol adhesivo para encuadernación o también utilizar cola blanca yo voy a utilizar este para tela y vamos a extenderlo en la tela no en la caja y así nos será más fácil y vamos a ir por partes aplicaremos en una sección de la tela lo llevaremos a la caja y según vayamos colocándola iremos aplicando más adhesivo y pegando nos vamos a asegurar de poner cola en toda la superficie porque si no se nos harán bolsitas de aire una toallita húmeda para ir pasando por encima y asegurarnos de que se quede bien pegado y así si hay restos de cola por la tela lo eliminamos seguimos aplicando cola y pegando una vez ya hemos terminado de pegar el centímetro que le dimos de más yo al final no se lo voy a cortar hago que solape encima de la tela que ya tenía pegada y así la unión quedará más segura ponemos cinta de carrocero para ayudar a que se seque en su sitio y esperamos para seguir con el trabajo para forrar la tapa cortaremos un círculo de 21 centímetros de diámetro y lo pegaremos de la misma manera para rematar los bordes de la tela yo voy a utilizar una cinta que voy a ir pegando con cola blanca para los orificios en donde ahora voy a colocar una cinta para darle un mejor acabado voy a colocar uno seyelet y le voy a colocar una cinta de algodón pues ya están las puntillas secas y desmoldadas ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlas en el borde de la tapa y lo voy a hacer con cola blanca una vez ya se nos haya secado la cola vamos a darle color a toda la puntilla utilizando el mismo aguamar que pinte toda la caja y ya solo nos queda barnizar las partes en donde está la pintura el interior y por aquí por el borde el resto no va a ser necesario podéis utilizar el barniz con el acabado que más os guste le aplicaré dos capas dejando secar entre capa y capa y ahora os lo muestro con más detalle y ya está lista la caja sombrerero con un estilo vintage de los años 20 romántica, elegante y muy bonita útil y decorativa lo tiene todo, no necesita nada más espero que os haya gustado tanto como a mí y si es así me encantaría y me ayudaría muchísimo que le diéseis dedito arriba al vídeo y lo compartieseis muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo besitos